¿Qué onda mi raza? ¿Cómo están? Aquí el Carpi Zurdo desde Durango Capital A lo mejor no me miro bien Pero pues que tienen que no me vean Con que me escuchen Fíjense que ahorita vamos a hacer unas mesitas de centro Vamos a hacer Dos mesitas color chocolate De MDF, entonces yo me quedé pensando Y dije ¿Cómo se puede hacer este Hacer un video Y hacer unas dos mesitas de centro Bonitas Pero sin gastar tanto material Entonces Primeramente Estuve pensando De cómo hacerlas Y pues si Se me ocurrió que Que se pueden hacer con una hoja De 12 milímetros Este Y claro con la ganancia que ya tenemos Ahí de lo que es El fondo chocolate y eso es lo que Tienes de sobrante verdad Cómo hacer algo extra Este Pues por un dinerito extra No pues se me ocurrió verdad Que me eché una vuelta por ahí Por Sears y Liverpool Y miré unas pinches mesillas Pues cagadas de la risa Que dije No, no, no Pues yo de volar me las aviento Entonces Ya hasta les tené Ya hasta le Le tenemos comprado ahora las mesitas Entonces Entonces síguese bien Con una hoja de 12 milímetros No grabé ahorita Cuando la estuve cortando Pero Que se me olvidó Pinche teléfono Estaba descargado Pero fíjese bien Este Lo que es importante Saber hacer el despiece Primero hacer tu plano Y Y tratar de adaptarte A las medidas que hay Fíjese bien Lo que me sobró De todo el despiece Que hice De la hoja De MDF de 12 De 2 Tiene 2.40 Por 1.22 Nada más me sobraron Estas 2 tiritas Nada más Es lo único Desperdicio que me salió Son 2 2 mesitas Una es de 84 por De 84 por 55 Va a tener Arriba Y abajo Y las patas Van a ser En L De 10 por 10 Y otra mesita Este Va a ser de De 65 Por Por 40 De 65 Por 40 Igual va a ser Arriba Y abajo Como que tenga Doble fondo Para poner arriba Y para poner abajo Igual sus patitas Así en L De 10 por 10 De puro MDF Entonces les voy Mostrando como Lo voy haciendo Para que me quede Bien maciza y todo Le voy a poner Un bastidor Voy a hacer Un bastidor Arriba De madera Ahorita corte Corté ya Las tablas De 4 centímetros De grueso Para hacer Lo que es Un bastidor Que se le va a poner Por dentro Para ahí poder Este cuadrar bien Y ya le tengo aquí Los tornillos De Para los tornillos De bolsillo Con el sistema CREC Que me trajo Santa Claus Aquí lo tengo ya Este es mi sistema CREC Que me trajo Santa Claus Toda madre Entonces Es lo que les voy Mostrando Paso a paso Como lo voy haciendo El despiece Después se los puedo Decir de una manera Como lo hice Y todo Pero ahorita Voy a ir haciendo Estos bastidores Y ya les voy Mostrando como Va quedando Unas necesitas De noche O de día O de tarde Como usted guste Recuerden que MDF Hay que Lijarlo bien Yo primero Lo lijo con esta Con unas 150 Los cantos Todo bien Lo lijo Los tres cantos Este, este Y el de abajo Aquí arriba Y acá no Lo lijo bien Y luego ya después Rezano Para tapar esta La pegazón Que está aquí La rezano Y luego ya le doy Con una lija 220 En los cantos También Y en los cantos También le pongo Rezano Hay por ahí De seguro Lo más seguro Es que hay Israel Valencia El burrito carpintero Este, gracias Por en veces Mirar mis videos Se le agradece Al compa Pues me va a decir Que los hubiera hecho A 45 ¿Verdad? Para que topara Y no así A escuadra Si lo pensé Pero después dije No, pues ya llevo Dos hechos Dije, pues Pa' qué chingados Entonces A toda madre Hay que lijar bien Es importante Que tengan esta Sirve machín Esta lijadora Le va a quitar El jefe Tiende a hacer hoyos Si no le metes bien La lijadora Ya tengo las cuatro Bien lijaditas Que va toda madre Ya nomás hay que Sopletear Para los hoyitos Que hicimos Con la pistola Echarle sanador Y darle Con la 2.20 Bueno mi raza ¿Cómo están? Ya terminamos Las mesitas Ya está aquella lista Para pintar Ya está rezanada Y todo listo Esta la acabo De terminar Ahorita Me vente como Una media hora En hacerla Pues ya uno Haciendo la primera Ya sabe como va Y la voy a rezanar Los hoyitos Nada más Todo lo que va Ya lo va rezanando Y A toda madre A pintar Chocolatón Vamos a aventarnos Un arrancador Porque ya se nos Andan acabando Las pilas No es promoción Pero Esto hace que Arranque otra vez Ya los viernes Como que se me baja La pinche pila Entonces mis amigos Sigan viendo Y Rezano Lijo Y voy a pintar Chocolate No se olviden Primero el fondo Y luego El acabado El que guste Yo uso del Celerix Toda madre Si es mi raza Ya estamos pintando Para entregarlos Más al ratito Los vamos a entregar En una casa Nomás los vamos a ir A llevar a una casa La casa está sola Entonces Ahí se van a quedar No importa si van Un poco fresquecitos No les va a pasar nada Y ya para entregarlos Más al rato Ese es el más morrillo Que hicimos Y acá está El más grande Ya está Asentado y todo Ahorita ya nomás Hay que darle El acabado Y ya les muestro Como quedan Fácil y rápido En un día y medio Estos dos costaron Tres mil seiscientos Cada uno Nos gastamos Como mil Mil pesos En material Y accesorios Tiner Todo eso Pero pues ya te quedan Dos mil pesos De ganancia libres Entonces Eso fue en un talecito De un día y medio Espero y sigan Aquí con el Carpizurdo Apoyándolos Los propios que miran Los videos A toda mare Esperando que estén A toda mare Y buen inicio Fin de semana Si van a pistear No manejen Consíganse un chofer Para que se pongan Hasta la mare O como el Carpimeme Pisteen en su casa Nada más Sale Ahí estamos Saludos Dios los bendiga Chavalones Y si mis amigos Aquí fue donde Venimos a entregar Las mesitas Miren nada más A donde llegamos Al Consulado De España A ver No se mira muy bien Ahí está Venimos a dejar Las mesitas Al Consulado De España Que está aquí En Durango Yo ni sabía Fíjate nada más Le encantaron A la señora Las mesitas Entonces Gilipollas Así mero Ya saben Lo vieron Con el Carpizurdo Coño Me flipas